de la situación del aviso que dio el ejecutivo, sobre todo enfocándonos en las actividades religiosas que se van a suspender específicamente en las actividades de Semana Santa. Hoy justamente se está desarrollando una procesión en la cual observaremos la afluencia de las personas. Puede ser que si la comparamos con otros años, tal vez sea de menos participación por esta psicosis del coronavirus. Con nosotros está nuestra compañera Mabel Saucedo para ampliarnos información y que por supuesto ella nos cuente y nos muestre imágenes. Adelante. Gracias compañeros y televidentes. Es que nos encontramos en el Centro Histórico. En estos momentos se realiza una procesión infantil que sale desde la iglesia de la 13 calle de la zona 1 capitalina de San Francisco. Es el padre Enoch quien nos dará detalles sobre cuántos niños están participando en esta procesión también. Muy buenas tardes queridos hermanos. Estamos aquí justamente en el parque central al frente de Catedral compartiendo con este pueblo guatemalteco su fe, su fe sencilla de los niños, el semillero de la fe como le llamamos, precisamente porque de esta manera hemos salido con el Cristo de la Preciosa Sangre en la réplica pequeñita y también señora la Madre Santísima de Dolores. Es difícil decir un aproximado de los niños. Hemos informado al Ministerio de Salud que aproximadamente 400 personas y entre ellos pues la mayoría son pequeños, pequeños que también tienen una actitud sencilla y humilde de cargar nuestras pequeñas imágenes para de esta manera mostrar también la fe a nuestro Señor y la confianza en el amor de Dios. Vimos momentos muy difíciles en el mundo y en Guatemala justamente por las decisiones que han tenido que tomar nuestras autoridades respecto a las enfermedades. Pero desde la fe confiamos en el infinito amor de Dios que se manifieste también entre nosotros y que pronto pues haya una posible solución. Por el momento estamos pendientes de cualquier resolución que salga de la conferencia episcopal y así de esta manera pues las procediones pendientes que nos quedan pues que estarán a próximo información o aviso respecto a la decisión de nuestras autoridades. Por ahora nuestra bendición de Dios para ustedes, en sus hogares y para cada uno de los televidentes que hacen posible también este medio informativo para Guatemala. Padre, ¿cuántas procesiones estaban aún pendientes? Bueno, a partir de este domingo 15. Tenemos pendientes de tres, la del Cristo y la preciosa sangre, el Viernes Santo con el Señor sepultado de la penitencia y Nuestra Señora de Soledad, la producción de Pésame. Los tres cortegos pendientes que nos quedaban todavía pero esperamos que decisión se toman. El llamado que se le haría a los fieles católicos también y que pues participan en estas actividades. Llamamos siempre a estar en oración personal, familiar, en la medida de lo posible comunitaria y también a estar atento a la información que se pueda transmitir y la comprensión especialmente en este momento que no depende de las hermandades ni de las cofradías ni de las iglesias, depende de nuestras autoridades a las que tenemos que obedecer. Entonces, de este modo estamos siempre abiertos a lo que ellos tomen decisiones. Muchas gracias, padre. Y es que esa procesión de niños continúa su recorrido por el centro histórico. Tiene como finalidad a las 7 de la noche para el culmine de... Entrada al templo franciscano a las 7 de la noche. Como decíamos en principio es una catequesis familiar para lo que los niños también aprendan y valoren estas tradiciones tan importantes desde Guatemala. Y de esta manera también transmitir y evangelizar a la familia en general con estas queridas imágenes que llevamos en este momento en la procesión. Ahora vamos hasta... El recorrido continúa por la sexta avenida hasta llegar al templo de San Francisco. Muchas gracias, padre, por esta información. Ya lo conoce amigo televidente. En estos momentos se encuentra frente a Catedral Metropolitana y también al Palacio Nacional, en donde los niños pues están devotamente realizando estas costumbres, tradiciones de nuestro país. Y con ello pues también es importante destacar que la medida que se ha tomado por parte del gobierno es a partir de este domingo 15 de marzo, es decir, que todavía todas las actividades para este sábado 14 continúan en curso. Así que es la información que podemos ampliar hasta este momento. Así que con imágenes de Vilar Martínez, retornamos con ustedes al estudio principal. Muy bien, gracias a nuestra compañera Mabel Saucedo...